recordemos los tiempos en la granja ven aquí laxus a nuestro granero tira pega tira pega tira pega no es tremada ya viste la cabrón ya viste esto ve ahí ves esquina ves esquina vela 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 lo que se ve por aquí a través de la a la verga es como verde y fosfores y morado y cambia de color no te quiero matar aquí no hay ni verga aquí oye laxus no solamente quiero que me diga usted si de casualidad me puede decir algo de lo que va a haber en la subasta mañana no podemos hacer un trato puedo puedo yo cerrar mis ojos de la mente para que mi las voces de mi cabeza no vean nada que siempre me haces preguntas complicadas tú porque tú porque quítate 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 a la verga quítame el culo de la madre dale voy a matar hijo de tu puta madre te voy a matar dale a la piche verga laxus dale así así a la verga con piches armas a la pico a la verga 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 cuando tengas la verga no te disparas al aire ahora 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 tienes sangre que asco perfecto muchas gracias muchas gracias el acceso se le agradece mucho